tratar al ballet pura gente viene al mago a mí en la animación no pueden hacer fácil ir a tu colegio si o no y claro bueno usted lo hace la misma fiesta que estábamos en la carta aquí no por el twitter por el twitter y y arroba la molechila roba jason jason bajo heredia también el que 15 22 89 si quieres todo el elenco en tu escuela en tu colegio en un gimnasio en una cantina donde quieran podemos ir todos aquí oye mi querido jason pero vamos con la magia señores creen ustedes en la magia si yo creo en tu magia hermano como un profesional que soy me lancé a las calles para demostrar al público de monterrey mi magia vamos a verlo por fin y no a mí no a menos a ti ¡Gracias! 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 ¡Mago! 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 ¡Mago, te pasaste, hermano! ¡Solamente les quiero decir que crean! ¡Crean en la magia! ¡No pensaban, no confiaban en un servidor! ¡La magia está en ustedes! ¡Y estoy sacando! ¡Estoy sacando esa magia! ¿Ella no tenía pompis? ¡No! ¡No! ¡Bueno, no! ¡A dónde se la sacaste? ¡Señores! ¡Me están diciendo que también tenemos! ¡Tenemos otro! ¿Qué es o no? ¡Hay una señora aquí! ¿Quién? ¡Que vienen y son de paz! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¿Usted? ¡Regresó y dijo que iba a regresar! ¡Pero para hacer el bien! ¡En paz! ¡En paz! ¡No a la guerra! ¡Y me están diciendo que hay varios compañeros que dicen que usted anda metiendo mucho lío y muchas grillas! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Anda deliosa! Ellos tienen oído por qué no se presentan para echar el chisme en el taberino! ¡Mire! ¡Usted no pruebas! ¡Puede hablar! ¡Puede hablar! ¿Cómo dijo? ¡Es mala suerte! ¿Qué es mala suerte? ¿De qué está hablando? ¡Estamos hablando de otra cosa! ¡Señora! ¡Estamos acá en Planeta Tierra! ¡Tira los dados! ¡Planeta Tierra y tenemos pruebas! ¡Hay pruebas! ¡Hay cámaras! ¡Hay cámaras! ¡Por todos lados! ¡Cámaras! ¡Vamos a ver esto! ¿Por qué están enojadas? No, no estamos enojadas. Estamos platicando. ¿Usted reza? ¿Está enojada? Quería decir que luego se regresa esta muchacha aficionada con Mario Besares, porque ella es aficionada con los vicos. ¿Y no le gusta que esté aquí? No, no le gusta. ¿Por qué no? Porque no, no se sabe bien la escenografía ni los pasos de la música. No, no se sabe bien la escenografía ni los pasos de la música. Pero luego se regresa aficionada porque ella pertenece a ese programa y no sabe bailar. Ya la chequeé. El día que vino aquí no sirve para bailar. Señora, no se sabe la escenografía. ¿Usted sí sabe la escenografía? ¿Usted sí sabe la escenografía? ¿Cómo es la escenografía? Cuéntenos. ¿Cómo son los pasos de la escenografía? ¿Cómo son? A ver. A ver, Rosa. DJ Fabián DJ Fabián, venga Pone la escenografía Las botillas de castor ahí De leñador, vale Venga, póngale la música Cualquiera, vale Ella así se sabe la escenografía Estuvo practica y practica La escenografía durante Durante mucho tiempo ¿Qué onda con las botas? ¿Sabes del chavo? Ahí tenemos la chili, mira ¿Qué tal? Ay, así se sabe la escenografía ¡Tiempo, Foyal! Ven para acá, Rosa, ven ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué no estás contenta Que esté la señora aquí? ¿Es escenografía o coreografía? ¿Qué quisiste decir? ¿Cómo dijo? Yo pensaba que era lo mismo Pensaste que era lo mismo Coreografía que escenografía En este momento ya va el punto rojo ¿Me lo pueden traer? ¿Punto rojo? ¿Punto rojo? ¿Qué aquí? Delante de todos Le vas a decir a la Alacana ¿Qué es lo que piensas de ella Y de su escenografía? Ven para acá ¿Dónde está la Alacana? Aquí estamos en el punto rojo Dale Frente a frente Dile, Rosa Llora, Alacana Fuerte, con voz de mujer Usted no sabe bailar Ayer que terminó el estudio aquí Se pasó con el tiempo mágico Con las muñequitas ¡Cállate! Usted quiere estar ahí adentro Hay que decir el programa de Mario Besares ¡Cállate! Está aquí o está afuera Oye, no me importa Pero regrese del programa aficionado ¡Cállate! ¡Cállate! Tenemos en PGB Fuertes declaraciones Señora De verdad usted Está muy molesta La veo en su rostro No, así es su cara Ah, ok ¿Qué le tiene que decir A ese público Que le dio la confianza Y ahora La está perdiendo Por su cara De perro enojado No, José Ya sale de aquí Y se va ahí Con las muñequitas Y a veces Los domingos Se va con el mar O sea, me está diciendo Que esa señora Brinca de programa En programa Y usted por eso ¡Quiere que se salga! ¡Quiere que se salga De este programa! ¡Pío, no! Ok Porque Rosa La del Pueblo Es fiel Es fiel Solamente viene a este programa Y le da por 200 pesos Entrevistas a los de enfrente Solamente Tranquilamente No pasa nada Entonces, Rosa Ella es bien fiel A los 200 pesos Oye, ¿eres fiel o no? ¿Cuánto le dieron? ¿Cuánto le dieron? Ah No lo va a decir Rosa, ¿eres fiel? A Chichi A mí ¡Ah! ¡No sé, Chivé! ¡No sé, Chivé! Ya sabía Ya sabía que Jason Ya sabía que Jason Le andaba tirando la onda ¿Para qué se hace? El amor Usted está bien sabrosa Rosa, mi amor Ven para acá Venga No, no, mírelo No volte Mírelo Mírelo En mis brazos Tú hallarás la paz Ven por acá Bien tú Debo de querer, Rosita Y mi Chile Está viendo Mándale un besito ahí ¡Ay, qué linda! Oye Tuvimos fuertes declaraciones, Rosa No te sientas, mi amor No pasa nada Nosotros sabemos que tú eres fiel al programa Como muchos seguidores de Pura Gente Bien, ¿ok? No te preocupes Todo está bien en tu corazón No te alteres, ¿ok? Vamos Vamos a un cortecito Para calmar esto Sí, para que calmemos esto No se despeguen de la sintonía Esto es Pura Gente ¡Bien! ¡Bien!